y este machín ya viene aquí y se volvió a meter esta buena silla, esta buena silla, por eso anda rejega color como dorado mismo señuelo que bárbaro no paño saque aguas machín échale échale me espero, me espero porque no se vea tan feo ¿Jurel? no se vea tan feo parece jurel no se vea tan feo 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 ahí está se vea tan feo no se vea tan feo perén tu